Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de ComicsMobile. Tengo el audio saturado, creo, pero mejor, para que me escuchéis. Porque a veces me dicen, es que se te oye muy bajito. Bueno, hoy no voy a gritar, pero se me va a ir bien, ¿no? Voy apurado, o sea, voy apurado. Estoy grabando día 19 del 4 las Key issues. Esto tendría que estar grabado a primeros de mes, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Así que bueno, pues se lo subo a los miembros hoy y tú lo ves el 20, ¿vale? No tengo espacio vital, no tengo espacio físico, no me da. Pero bueno, estoy aquí, ¿no? Que se lo importa. Mira, fíjate cómo está la cosa, que no tengo el cuaderno aquí. La preparación no está, no está, pero yo sé que tú me perdonas. Al final, ¿a qué me lo estoy aquí? A entretenerte, mira. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo aquí mis apuntes. Hay un par de ellos que no he encontrado, ¿vale? Hay veces que me pasa que las notas de prensa que envían te pone que hay uno o también suele pasar que en el buscador no me aparecen. Me ha pasado con varios cómics que busco el cómic exacto que es y no me aparece el cómic en la previous. No sé, no sé el motivo, ¿vale? Me pasó con uno de Fornes, que ponía Fornes y no me salía. Y me pasaba con el Power Rangers, bueno, no os digo, uno de Power Rangers, ¿vale? Ya lo veréis, ya lo veréis cuando llegué. Y no ponía Power Rangers y no me salía. Luego buscando, sí salía, no sé, cosas... A ver, será por el buscador, ¿vale? No os compliquéis. Si queréis algo, pues lo ponéis por categoría y lo buscáis. Tampoco pasas un rato a la hora mirando las previous. Bueno, empezamos, empezamos, ¿vale? A ver, eh... Algunas creo que he puesto, me suena, porque esto lo preparé hace unos días, pero no he podido grabarlo. Algunas he puesto alguna portada alternativa, creo. ¿De acuerdo? Así me voy a poner la cámara aquí. Creo, creo recordar algo por rato esto aquí. Esto es chatarra. Bueno, Batman Beyond Neo Gear 3. Posible primera aparición de Bing Boom Ma. ¿Vale? Bing Boom Ma. Es un... Posiblemente sea un policía. Es uno... Posiblemente sea un policía nuevo. Que... Poco más datos. Eso, datos bastante, ¿vale? Pero bueno, es posible. O sea, no te dicen... Ay, es posible. Es posible, es posible. Mira, pues tenemos, para continuar, tenemos un... Batman Catwoman... No, perdón, un Catwoman 94. Que he cogido la portada... Si no me equivoco, esta es la... Pero, Carlos, que sepas que hay una... Que hay una con gatetes. Así que te toca comprarla. Vale, ¿qué tiene esta portada? Pues a ver si me voy a olvidar. Aparición de... De Red Clown. No es... O sea, pone primera aparición, pero no es primera aparición. Pero sí, ¿vale? Es primera aparición en el universo real, ¿no? En el universo... Real, no, principal. Más bien dicho. De DC. Esta era de la... De las partes de... De los cómics de Kodomo y eso. De esa zona, ¿vale? Y lo han traído a... Lo han traído al universo principal. Por eso es un... Un... Un cake. Porque se ha... Porque se ha venido. Se ha venido... Aquí tenemos... O sea, aquí tenemos varias, ¿eh? Aquí tenemos varias. Avengers 57. Portada bastante chula, por cierto. Tenemos... Primera aparición de Sargento Stardust. Primera aparición del grupo... Grupo Invasores Secretos, ¿vale? El grupo Invasores Secretos. No de Invasores Secretos, ni Invasión Secreta. Grupo. Grupo. Y... Y... Mira, Iron Man 21. Iron Man 21, que si no me equivoco, no la tengo aquí puesta. ¿O es esta? Puede ser esta. Sí, esta es... Sí, pero el dibujo es... Este es de... Este es de... Este dibujo. A ver si lo pone aquí, joder. Vale. Ángel Luzuleta, Ale Rocks. Pues no este guapo es la de Rocks. No, este dibujo es de Ángel Luzuleta. Esto es de Ángel Luzuleta. Yo diría que esta puerta es de Ángel Luzuleta. Un máquina, un Furia Nocturna. Maravilloso. Primera aparición de Switchback. Switchback. Vale. ¿Y quién es este tío? Pues, joder. Pues cuando se haga lo verás. Si se lo va a decir yo. O sea, que no se haga lo sabes quién es. Ah, no, vale. No, no, no. No, 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 no. Esta, esta es. Digo, esta... Esta es la de Ángel Luzuleta, ¿vale? Esta es la de Ángel Luzuleta. Perdón por el retraso. ¿Vale? Perdón por el retraso. Además es que lo pone bien claro. Bueno. Es lo que tiene. Que estoy albardado. Estoy llego sin parar todo el día. Venga, aquí. Marvel Voices. Es que tengo los apuntes... Claro. Yo tengo mis apuntes ordenados aquí. Yo lo voy ordenando. ¿No? Además lo ordeno por semanas. Fíjate que locura. Lo ordeno por semanas. Pero luego, claro. Luego tú cuando lo pones. El carrito se te ordena como quiere. Entonces por eso me vuelvo loco. Es más. Es que yo primero tengo que buscar toda la información. Para luego buscarla en el Previous. ¿Vale? Que por cierto lo he dicho. El Batman Anual 2022. No me sale. Pero es que a veces pone que es para una fecha. Y se puede llegar a retrasar. ¿Vale? Entonces el Batman Anual 2022 es primera aparición de Grey Wolf. Te lo digo porque no lo he encontrado. No lo he encontrado. Bueno, pues si está en el Previous. Lo que sepas que es eso. Marvel Voice Price. Opinion de la aparición de un personaje no conocido aún. No me pone más. O sea. Esta es la traducción. Porque yo, claro, lo cuento en inglés. La traducción es esa. Es la primera aparición de un personaje. O sea. Eso quiere decir que va a haber un personaje nuevo. Pero que no se sabe quién es. Bueno. Por dar un poquito más. Imagino de Intringulis. Que bueno. Total. Ya ves tú que Intringulis mingas mierdas. En fin. Punisher. Punisher. Los Punisher. Punisher. World. Punisher. World Journal Bridge 1. Primera aparición de Hate Monger. ¿De acuerdo? Pues nada. Pues una primera aparición. Que este. Bueno. Es el que tiene aquí. El emblema este. Pues aquí. Yo juraría que ya ha salido el emblema nuevo en otro cómic. ¿No? No sé. Me suena, ¿eh? Igual es en este. No sé. Yo la verdad que me... Cada día me ha venido más. Con la vida. Porque veo tantas cosas. O sea. Es como... Como que vives a veces un... 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 Un dayaboo. Aquí está, joder. Es... Spider Hewan vs... Spider Hewan vs... Spider Hewan vs... Spider Hewan vs 3. Vale. Esto es primera aparición de... Iron Hewan. O sea, sé. La... Hewan es Iron Hewan. Es primera aparición con el traje. Bueno. Sin más. Bueno. Es interesante. Si lo quieres saber, que lo sepa. Vale. Este es interesante también. Spider-Man... Me estoy volviendo luego con tantos... Spider-Man 2099. Esodos 3. Spider-Man... Spider... Aquí está. Primera aparición en... 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 Ojo, ¿eh? Primera aparición. Aquí está. Primera aparición en portada. Ojo al oro. Primera aparición en portada. Y... Posibles New Avengers 2099. O sea, sé que estos que están aquí pueden ser los New Avengers. Del 2099. Sería primera aparición en portada. Vale. O sea... O sea, primera aparición en portada. Y primera vez que este grupo se junta. Vale. Del 2099. Sus trajes chulos. Remolones. Bueno, yo que sé. Es lo que tiene. Mira, uno que a muchos le gustarán de Star Wars. Eh... Pasa que esto, claro. Si tú te has visto la serie. Se me ha olvidado decir que a veces hay spoiler en estas mierdas. Bueno. Yo que sé. Star Wars de Mandalorian 1. ¿Vale? Primera aparición en cómic. Claro. Se puede traer. Primera aparición de las... Pero si este ya le conozco yo. Ya. Ya. Yo te entiendo. ¿Vale? Primera aparición de Dean de Yarin. Dean de Yarin. Primera aparición de Grogu. ¿Vale? Pero claro. Hay que decir que es primera vez en los cómics. Porque esto es una adaptación de la serie. O sea. Van a ser creo que no lo he apuntado. Te voy a decir de cabeza. Seis números. Donde esta información estaba. Pero no lo he apuntado. Soy así de fiera. Seis números y... 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 Y es una adaptación de días también. Mucho más que decir. Bueno. Este... Este lo he puesto porque está... Lo ponían como... Si fuera importante. Reprint de la tumba de Drácula 1. Bueno. Hay reprints que luego era una pasta. Dudo que este sea el caso. Pero bueno. Pues... Podría ser. O sea. Yo lo dudo porque... Pues soy gilipollas. Quiero decir que luego... La vida nos sorprende. Mais Morales. What if. Mais Morales 4. Y este porque... Es... Es... Pues eso me gustaría a mí decirte. Aquí está. Primera aparición de Mais Morales Dios del Trueno. ¿Vale? Pues bueno. Pues supongo que como va a salir la película. Pues bueno. Pues que tengas aquí a Mais Morales Dios del Trueno. Que está interesante. Y ahora vamos a mirar una cosa. Porque es que hay otra que no me sale. Spiderman. En Spiderman 900 me salía. Pero aquí me sale Spiderman 5. Me sale Spiderman 6. 6, 6, 6, 6. Variantes. ¿Vale? Pero aquí me... Me... Me marcaba, tío. Me marcaba el Spiderman 900. Pero claro. Es que un 900 y la portada del 900 no es... No es... No es esta además. Porque te salen las portadas. Yo diría que estas no son las portadas del... Del 900. ¿Vale? Además te suele poner. Cuando te sale el 900 te pone. Pues el Spiderman 900 tiene una... Que igual sale. Que no lo sé. ¿Vale? Spiderman... 900. Tiene la primera aparición del Sinister Adaptoid. ¿Vale? ¿Quién es ese? Te lo he dicho. Todavía puta idea. Spiderman 900. Vale. No he tenido mucho tiempo. Ya te digo. Yo las portadas... La portada que vi no me suena a ninguna de estas. Si no tengo mucho tiempo voy a investigar cuál es el 900. Así que bueno. Yo te lo digo. Porque supone que sale en junio. Pero como te digo. A veces que se retrasa. Bueno. Ahí lo dejo. ¿Vale? 10 minutos de vídeo. Vale. Mira. Y te os juro por Dios que lo he grabado de milagro. Porque me acabo de meter a Twitter. No entro mucho. No entro mucho a redes sociales nuevamente. ¿Vale? Si entro. Pero no a ver. Entro a mirar notificaciones. Pero según entro a mirar notificaciones. A veces pues me salen. Pues eso. Y a veces escribo gilipolleces también. Están mis redes sociales en la descripción. ¿Vale? Si me quieres seguir. Bueno. Pues he visto justo un vídeo de Adrián. Que ponía no sé qué de previews. ¿Vale? Yo si me sale algún vídeo de algún compañero. Le doy like. Y retuiteo. ¿Vale? Si me salen. Porque es que la verdad que. Que muchas veces me salen gilipolleces. Me salen muchas gilipolleces. Pero bueno. Si veo un compañero. Like y retuitear. ¿Sabes? Para que le... Pues para echar un... Hay un... Un capote. ¿No? Más visibilidad. Y justo he visto el Adrián. Las previews que acaban mañana. ¿Cómo mañana? Estamos a 19. Mañana. Digo. Madre de Dios. Y por eso lo he grabado. Porque es que. Hoy no iba... O sea. Hoy estábamos... Bueno. Hoy no hay vídeo en el canal. Porque no me daba tiempo. Mañana miércoles. Hoy miércoles para ti. Está este vídeo. Pero es que tampoco iba a haber vídeo. Porque no me da. No me da. No me da. Así que... Nada. Que venga. Que gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Hasta luego. Gracias. Gracias. Y lo siento. 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 Gracias.